La prueba de cargo, y esto es muy interesante para ver, para dar las sentencias, la prueba de cargo estaba formada básicamente por instrucciones preliminares. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente en un estado policíaco, cualquier incidente político puede tener un expediente donde se va juntando información. A lo mejor muchas de estas personas venían siendo investigadas desde hace años, juntando expedientes, papeles, a veces verdaderos, a veces falsos, eso es imposible de saber, pero que en determinado momento lo detienen, lo someten a juicio, y el día que he sometido a juicio viene alguien con un gigantesco expediente y dice, todas estas las pruebas que tenemos con usted. Bueno, pero si tenían todo esto, ¿por qué no me avisaron antes? ¿Por qué no me sometieron a un juicio antes por estos hechos? Y no me esperaron a juntar toda esta prueba, y me digan, bueno, ahora tenés media hora para defenderte de esto. Eso ha sido, estas instrucciones preliminares fueron fundamentales, porque en realidad toda la prueba se estaba preparada antes de detener a la persona. Actuando con agentes encubiertos. Estos agentes encubiertos no solo son mencionados en la sentencia, sino que son hasta felicitados en la sentencia por su labor de inteligencia de haber enviado a la gente durante años. La información de los CDR, o el Comando de Defensa de la Revolución, fue creado supuestamente para organizar al pueblo nuevamente, para la defensa frente a una invasión norteamericana o de cualquier otro país. Esa era la excusa, la realidad de esto, es que cada cuadra de la persona hay una persona que se dedica a guiar a la gente que ayuda a esa cuadra y pasarle la información al gobierno. Los CDR fueron prueba fundamental de cargo, porque informaban sobre determinadas cosas, reuniones, por ejemplo, sí, mire, yo vi que un día que vinieron cuatro o cinco personas y se hicieron una reunión. Bueno, eso ya es un grupo subversivo. Los peritajes son muy divertidos. Los peritajes consistían, por ejemplo, en una persona que hacía un gran desarrollo técnico, un informe técnico, para decir que un aparato de radio permitía captar ondas de Estados Unidos, y por lo tanto esta persona podía escuchar radio de Estados Unidos y hacer una prueba fundamental de que era un agente norteamericano. O los peritajes sobre las publicaciones, o el tipo que venían, y hasta hay una persona que era un catedrático en letras, que actuaba como perito, explicando cómo todo ese material que la gente tenía en sus casas era material subversivo que no estaba destinado a difundir la moral socialista. Y bueno, en los inicios, que realmente eran distratados, cuando hubiera tres personas juntas, era demostrativo que estaban confabulando cosas por el estilo. Que les hubiese encontrado 10 dólares o 15 dólares. Como parte del principio de la inocencia, uno tiene el derecho de no declarar, y está en cualquier país civilizado, exento de producir pruebas a su contra. Sin embargo, en algún caso, en que alguna de estas personas no quiso dar voluntariamente su clave para entrar a su correo electrónico que usaban en algún lugar, o en algún entero, en un lugar donde podían ingresar y con una cuenta de Yacubo o de Hotmail poder tener un correo electrónico, como no brindaban su clave, esto se usaba como pruebas a su contra. No quiso dar la clave, quiere decir que algo está escondido, y por lo tanto culpable. Eso es contra los principios más elementales de un derecho penal liberal. Todo esto respecto de cómo se condenó a la gente. Rápidamente, porque si no sería, da para mucho esto, pero otros aspectos fundamentales de por qué el régimen es un régimen dictatorial y autoritario, tiene que ver primero con las restricciones al derecho de propiedad, el control estatal de la actividad económica. La propiedad en Cuba es estatal. Todos los recursos y los medios de producción son estatales. Hay la veda de la iniciativa productiva individual. La actividad laboral está totalmente controlada por el Estado. Realmente, uno va al poder ver que hay hoteles, europeos o los que quieran, pero en realidad son acuerdos con el Estado. El Estado es el propio gobierno el que decide qué y en qué condiciones se puede hacer en Cuba. Y así es como la Constitución dice que en la República de Cuba rige el sistema de economía basado en propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre por el hombre. Por eso parece gracioso. El Estado organiza, dirige el control de la actividad económica, el Estado administra directamente los bienes que interna en la propiedad socialista, etc. Fíjense lo que decía Fidel Castro en una reunión política. La lucha del proletariado por los grandes propietarios es una tarea relativamente fácil. Ya para el año 67 la había terminado. La 60 nacionalizó todas las empresas que eran en Cuba. Pero sería un grave error de la revolución bajar la guardia y descuidarse y dar lugar a que surja dentro de la sociedad innecesariamente una multitud de cera de vidas de pequeños comerciantes. Es decir, integrar una masa más dolorosa contra la cual la lucha habría de ser más dolorosa todavía. Estaba diciendo no vamos a permitir que nadie ejerza el comercio libre en Cuba y se daba cuenta ya hace muchos años que miles de pequeños comerciantes eran más peligrosos que un puñado de grandes empresas. Decía Fidel Castro nuestra lucha contra estos elementos neocapitalistas que han surgido no se limita a esta reunión con los cooperativistas no se limitará a la supresión del mercado libre campesino no, vamos a luchar en todos los frentes y en todas partes contra todas estas tendencias y todas estas manifestaciones. Ahora bien, el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudad que dice la Constitución. Y Fidel Castro decía yo creo que tenemos toda la moral y toda la autoridad para exigir que se trabaje. En realidad el trabajo es un deber social no es un derecho. De hecho hubo condenas hasta 26 años de prisión para Pedro, Pablo Álvarez y todas estas personas que trataron de crear un sindicato independiente en Cuba. La idea de crear un sindicato de trabajadores fue objeto de una condena por organizar una organización subversiva o cultural formar una organización subversiva. De hecho parte del material subversivo eran por ejemplo convenciones internacionales sobre la libertad de trabajo que se encontraron en el poder de algunas personas y esto era considerado un material subversivo. La libertad de prensa opinión información del artículo 53 dice se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Entonces no hay libertad de prensa solo que sea conforme a los fines de la sociedad socialista. Y obviamente dice las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa la radio la televisión el cine y otros medios de discusión masiva son de propiedad estatal y social y no pueden ser objeto en ningún caso de propiedad de la sociedad lo que asegura su uso del servicio exclusivo del pueblo trabajador de la sociedad social. Esto es que la excusa es para evitar que algún privado pueda utilizar estos medios sin contra del pueblo el monopolio de todo medio de comunicación últimamente. y fíjense lo que decía Fidel Castro hay que tener presente que antes que el periódico están los intereses de la revolución primero la revolución y después el periódico los intereses del periódico deben estar subordinados a los intereses de la revolución la prensa tendrá cada vez un valor mayor en nuestro país y esto se lo decía a los que habían creado el periódico revolución que fue el órgano revolucionario durante los años 58 pero fíjense ustedes en realidad no existe la libertad de prensa existe la prensa como instrumento de la revolución los periodistas son un destacamento de la revolución y tratan de servir a la revolución de forma en que ellos creen que la sirve el mejor y en las condiciones en que se desenvuelve su trabajo nuestro problema consiste en saber cómo utilizar ese destacamento ese es nuestro problema cómo utilizar de la manera más eficiente ese destacamento de la revolución si el sueño de la revolución era tener un periodictito grandestino nosotros que tenemos un periódico que saca un millón de ejemplares ¿por qué no vamos a hacer uso óptimo de este instrumento? todos los argumentos del régimen dictatorial que están publicados por el propio gobierno de Cuba no hay que buscar demasiado lejos y por eso es que muchos de los periodistas que intentaron sacar noticias fuera de la isla terminaron condenados como contra revolucionarios decía los contra revolucionarios no tienen derecho a criticar sencillamente porque no tiene derecho a criticar quien no participa de una obra patriótica de una obra revolucionaria y por eso es que por ejemplo como fundamento de las condenas estaban tener tarjetas telefónicas o haber tenido acceso a internet de alguna manera obviamente FAQs tarjetas telefónicas en esos momentos estaba totalmente prohibido